Mírame bien, soy el resultado de su lavado y te digo que es el que me ha llamado, me ha transformado Si verás bien, será la escena de mi pasado, no miro para el lado, no, sigo al frente, controlado Me ha levantado el sueño, lo difícil, lo difícil, pues no me he conformado y no quiero, solo lo fácil, solo lo fácil Déjame decirte que voy pa'lante con mi sueño, en el nombre de mi dueño y llegar al final ese es mi empeño No me desvío de la vía, sigo la travesía, trazada por el único, el Mesías, no me conformo con lo que hay alrededor Cosas mayores vendrán por el creador, el poderoso, el verdadero Dios, que para crear al mundo solo utilizo su voz Con él tengo la fuerza y en mi cabeza veo realizada su promesa, con él tengo la fuerza y mi recompensa, sé que será buena y extensa Yo sé a dónde voy y también quién soy, no me detendré, sé con quién estoy Hoy ya me ha levantado el sueño, lo difícil, lo difícil, pues no me he conformado y no quiero, solo lo fácil, solo lo fácil Me han enseñado a no quedarme sentado y he aprendido a levantarme cuando me he resbalado Camino al sueño, cosas pueden sucederte, pero tranquilo, nada podrá detenerte Ni la envidia ni todos los hombres de este mundo podrán con su nombre, ni la guarde de tenerlo pudo, pues déjame decirte que ese mismo es mi escudo Con él tengo la fuerza y en mi cabeza veo realizada su promesa, con él tengo la fuerza y mi recompensa, sé que será buena y extensa Con él tengo la fuerza y en mi cabeza veo realizada su promesa, con él tengo la fuerza y mi recompensa, sé que será buena y extensa Yo sé a dónde voy y también quién soy, no me detendré, sé con quién estoy Yo sé a dónde voy y también quién soy, no me detendré, sé con quién estoy Hoy ya me ha levantado el sueño, lo difícil, lo difícil, pues no me he conformado y no quiero, solo lo fácil Hoy ya me ha levantado el sueño, lo difícil, lo difícil, pues no me he conformado y no quiero, solo lo fácil, solo lo fácil Hey, de la A la Z, Alex Zurdo, junto a Javieri, para Herederos del Reino y Genesis Production, ya tú sabes, desde AZ Music Y